Vale Javier, creo que ahora ya lo he entendido todo, muchas gracias. Hola, soy Gemma, soy estudiante del Máster en Ingeniería Acústica de la UPV y con toda esta situación nos ha tocado quedarnos en casa, pero la verdad es que hemos sentido todo el apoyo y cariño de los profesores. Hemos podido acceder a ellos tanto telemáticamente como por llamada y nos han resuelto nuestras dudas enseguida, así que muchas gracias por vuestro apoyo.